En un emotivo cierre, el Festival de la Catrina en Ramos Arispe concluyó con un rotundo éxito, atrayendo a numerosas familias que se congregaron en las inmediaciones de la Presidencia Municipal para disfrutar de una gran variedad de actividades culturales, gastronómicas y la verbena popular. Desde temprana hora, los asistentes tuvieron la oportunidad de maravillarse con una impresionante exhibición de altares de muertos, creados con esmero y dedicación por diversas instituciones educativas locales, rindiendo homenaje a figuras destacadas del ámbito estudiantil y cultural. La tarde-noche estuvo marcada por la música y el folclor, con una presentación de la Banda de Música del Estado, seguida de una cautivadora actuación del ballet folclórico Alegría Mexicana. Las familias disfrutaron de un ambiente festivo y se tomaron fotografías junto a la hermosa decoración que adornaba la Plaza de Armas. Como acto final, se llevó a cabo la clausura del evento Altares de Muertos Ramos Arispe y sus Tradiciones, y se proyectó la película Coco de Disney y Pixar. Los organizadores agradecieron a los asistentes y participantes que contribuyeron al éxito del festival, destacando el espíritu comunitario que hizo posible la realización de este evento. Uno de los puntos culminantes del festival fue la Feira del Tamal y el Pan de Pulque, que deleitó los paladares de los asistentes con sabores tradicionales de la región. Este festival, que celebra la vida y la memoria de los seres queridos que han partido, se ha convertido en un referente cultural en Ramos Arispe, promoviendo la preservación de las tradiciones mexicanas en un ambiente familiar y festivo. El festival de la Catrina en Ramos Arispe culminó con un mensaje de unidad y celebración, recordando a todos que la tradición y la cultura son fundamentales para mantener viva la memoria de nuestros antepasados. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Tele Zócalo.